Más igual, el periódico independiente de Morelos. Mira, efectivamente el próximo viernes 27 de mayo el patronato del CRI Jojutla va a entregar material para el taller de órtesis y prótesis, dado que hay un programa especial que se está manejando a nivel de jardines de niños y bueno, fue una petición que nos hicieron en este caso el responsable de lo que es el programa aquí en el CRI. Sí, entonces por eso el patronato se programó ya para este viernes a partir de las 12 y media del día tener la entrega de este material y pues estamos pensando en invitar a todas las gentes que normalmente han estado acompañándonos a los eventos que realizamos al año, que en este caso el último pasó el 5 de mayo con un desayuno y que en octubre hacemos una cena baile. Entonces, queremos que nos acompañen para que confirmen efectivamente una más de las labores que está haciendo el patronato del CRI Jojutla. Si nos recuerdas a las personas que somos externas, ¿qué es tan importante este tipo de trabajo para la sociedad? Efectivamente tenemos nosotros que tener claro que para la sociedad no siempre va a haber respuesta del gobierno, para eso estamos las diferentes organizaciones que podemos apoyar. En este caso, nosotros somos un patronato que ha trabajado durante 20 años por equipar este CRI. Por eso es que ahora no solamente estamos abordando la parte de lo que es el equipamiento, sino también de lo que es la adquisición de un material que también va a ser bastante útil para el programa que se está desarrollando. ¿Qué tipo de materiales y para qué servirían? Mira, vienen una serie de materiales que nos requieren muy específicos para elaborar plantillas y de ahí te puedo decir que incluye material vario que va dirigido a esa primera etapa de lo que es elaborar plantillas. ¿Les serviría por lo que menos a los niños, no? Principalmente a los niños porque sé que hay algunos también de niños interesados en solicitar este tipo de servicios al CRI? Efectivamente va dirigido precisamente este programa a niños de la zona sur poniente que están en el nivel de preprimaria, por así decirlo. ¿Esto lo saben los ayuntamientos? Mira, hemos estado haciendo labor de diferentes actividades. En esta específicamente del material, el coordinador de lo que es el CRI aquí en este municipio ha sido quien en este caso ha hecho difusión de este programa y creo que estamos abarcando prácticamente la zona sur poniente. ¿Algún mensaje especial que quieres dar a conocer a la sociedad? Pues nada más ratificar la invitación para que nos acompañen este próximo viernes 27 de mayo a las 12 y media del día, para que confirmen la parte que nos tiene que ver a nosotros de entregar un material importante para este programa. Gracias. 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 Gracias.